Compañeros universitarios, llegó el mes de diciembre, fin de año de 2013, fechas para reflexionar, para pensar qué hemos hecho bien, qué nos hace falta por hacer. Les deseo a todos y cada uno de ustedes que pasen una feliz Navidad y que el próximo año 2014 sea lleno de realizaciones y lleno de esperanzas para cada uno de ustedes.